... Como ustedes saben, esta tarde y noche nos juntamos para agradecer 20 años. Celebrar estos 20 años que cumplió el 27 de octubre esta cátedra. Lo hacemos en una obra significativa. Aquí se inauguró la Cátedra Libre de Derechos Humanos. Aquí se desarrollaron muchos encuentros y muchos aún tienen lugar en este lugar. En este obra nos acompaña la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos de esta facultad. Hace tiempo atrás nos acompañamos en un mural que quedó detrás de este, casi arqueológicamente, porque nos hicimos borrar la memoria de aquella jornada en la que colectivamente se pintaron los primeros nombres de los compañeros detenidos desaparecidos. Luego, inauguramos este nuevo mural y un trabajo de investigación. Y si decimos 20 años, las aseguro que las cuentas dan, esta pata, Cátedra, nace en los 90. Claramente a contrapelo de lo que estaba pasando en el país. Bueno, como es una noche de festejo y regocijo, no les voy a traer el recuerdo de lo que sucedía en este país en los 90. Pero todos imaginan que traen a su memoria, uno tras otro, las imágenes de esos años. Lo que nos parece importante recalcar es que esta cátedra nace libre. Promotora de debates, de ideas, en el marco de un espacio de educación superior y en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria. Nace con carácter colectivo y por eso tenemos tanto que agradecer a lo largo de esta noche. Tenemos que agradecer a docentes, a estudiantes, a no docentes, a todos los que desde el nacimiento han venido haciendo esta cátedra y siendo parte de foros, seminarios, jornadas, talleres. Acá en Juan, más allá de Juan, más allá de la capital. Porque en este recorrido nos venimos encontrando en todo el país para hacer ese camino que con el imperio de un quiso nos parcó valgo con la ética como norte. Por eso arrancamos celebrando y arrancamos agradeciendo, incluyendo, incluyéndonos, mejor dicho, a todos los que hoy estamos acá. Y a tantos que compartieron 20 años de viernes, de día a día y a quienes se inauguran de ahora en más o compañeros del camino. La cátedra abarca tres misiones de la universidad. Docencia, extensión e investigación. Ayer y hoy, con seminarios curriculares y libres, con foros de debate, con proyectos de investigación y talleres en barrios, en escuelas, en instituciones diversas. Con formación de multiplicadores, de la convicción de que todos somos sujetos de derecho, de que todos los derechos para todos no es una fórmula, sino una existencia. Parafraseando a Osvaldo, su fundador, esta cátedra nació como un territorio libre de ideas y en estos 20 años hemos procurado mantener esa marca de nacimiento para mostrarlas y debatirlas. Como les decía, tenemos mucho que agradecer. Tenemos que agradecer a la Secretaría de Extensión Universitaria, tenemos que agradecer a las distintas áreas de las facultades, a las secretarías, a las direcciones, a los departamentos, a tanta gente. Particularmente hoy tenemos que agradecer también a Gonzalo Mingorance, editor del libro que hoy vamos a presentar, llamado Universidad, Extensión de Territorios, que hizo lo posible y lo imposible para que hoy lo tengamos acá. También tenemos que agradecer a Damian Ramonda porque consiguió el sonido en tiempo récord. Tenemos que agradecer a Arbolito, quien representa a todos los músicos, grupos, coros, colectivos morgueos, que a lo largo de 20 años acompañan nuestras actividades. Como les decía, seguro nos olvidamos de muchos en este agradecimiento y los iremos recordando a lo largo de la noche porque hay mucho que agradecer. Para iniciar este momento y este encuentro nos acompaña la doctora Graciela Borgade, que es la decana de esta facultad y vamos a darle la palabra a ella para que inicie la apertura. Bueno, buenas noches. Preguntaba hace un ratito, quería precisar quién era decano de la facultad cuando se creó la carta de la lidera de Villanes. Preguntaba porque, bueno, esta función muchas veces tiene la misión de también poner una palabra institucional y poner una reflexión respecto de qué significan ciertos proyectos en el marco de la facultad. Y creo que, así como en aquel momento fue no solo relevante, sino profundamente significativo, como decía Samantha recién, en los 90, crear una carta de libres de derechos humanos, me toca 20 años más tarde decir que forma parte intrínsecamente, profundamente de nuestro proyecto de universidad, que esta cátedra se sostenga, que esta cátedra crezca, porque entendemos y entiendo en este lugar, en el decanato que veo junto, que es una de las mejores maneras de hacer universidad. Yo decía hace mucho la presentación del libro anterior, porque además es muy, hay una prolifera la producción de este equipo, que de alguna manera esta cátedra libre es una marca de cómo nos gustaría pensar que la universidad sea en el presente y en el futuro. Pensar una cátedra que produce en docencia, en investigación y en extensión, pero no de manera fragmentada, como a veces nos pasa quienes estamos en la facultad, que también lo hacemos, pero parece que nos vamos cambiando de traje cuando hacemos cada una de estas actividades. Una cátedra que nuclea internamente y que también suma, a partir de la investigación, la docencia, a partir de la extensión, la investigación, vemos la línea de tiempo, las tareas, y lo vamos a ver también en el libro, que por suerte llegó, y que yo lo tengo desde ayer, y creo que lo van a presentar, y por ahí está, para que también lo puedan tener ustedes. La enorme cantidad de actividades que se vinieron desarrollando en este tiempo. Lo reitero, creo que es un modelo de universidad que es una universidad que produce, que produce en interlocución con la sociedad y que produce también un conocimiento significativo que, y esta es la segunda cuestión que quería decir, no es cualquier cátedra libre, es una cátedra libre que interpela, que nos interpela en nuestra historia institucional, en nuestra historia personal, a muchos, a muchas de quienes están aquí, en las historias personales, y también en nuestro, en el sentido político que tiene la educación universitaria. No es solamente, no es una cátedra libre más, es una cátedra que tiene que ver con las formas en que nos sentimos y que vivimos las instituciones, y que apelamos a que las próximas generaciones puedan vivir, que es vivir mejor. Y en ese sentido, quiero decir que en esta facultad, que formamos investigadores, también formamos docentes, y que a veces no está suficientemente visibilizada la función de formación de profesoras y profesores. Entonces, tener la cátedra libre de derechos humanos es tener también en nuestro espacio de formación, no solo la memoria, sino también ese compromiso que, como docentes, asumimos en la intervención política, que significa la enseñanza. Y aquí, nuevamente digo, no es una cátedra libre más. La facultad también produce, y en esta facultad en particular, tenemos una experiencia muy importante, muy vasta, en materia de derechos humanos, en materia de aportes y colaboración con la lucha de todos los organismos, inclusive el martes próximo, martes 4, se va a entregar el doctorado Noris Causa al equipo argentino de Antropología Forense, que está compuesto por colegas de nuestra facultad, y además sabemos que hay investigaciones y desarrollos en otros equipos, en otras cátedras. Esta es una facultad que está profundamente comprometida con los derechos humanos y con la ampliación de derechos, y por eso, bueno, reitero, es parte de un proyecto político apoyar esta cátedra y tratar de que crezca lo más posible. Y por último, también quería pensar en estos 20 años, ¿no? ¿Qué pasó en 20 años? ¿Qué pasó en materia de derechos humanos en 20 años? Y creo que en el libro se ve también, se ve la ampliación de derechos, se ve los nuevos discursos que también fueron nutriendo al discurso de los derechos humanos, la visibilización de las diferentes formas de opresión y también la lucha por la liberación en diferentes planos, en las micro revoluciones, que el martes pasado estuvo Bátimo por aquí y nos dejó ese concepto. Y efectivamente, hay una enorme ampliación en el discurso de los derechos humanos, hay una enorme ampliación de las fronteras, pero todavía hay deudas. Y también, esta celebración de los 20 años, no solamente, creo, es un motivo de alegría por lo logrado, sino también una renovación del compromiso por lo que falta, por lo que falta en nuestro país, por lo que falta en América Latina y lo que nos falta poder pensar y también poder imaginar como prácticas sociales concretas que también incluyan docencia, investigación y extensión. Entonces, bueno, me sumo a este festejo de los 20 años diciendo gracias al equipo, gracias a los proyectos, a las iniciativas y también retomando, como decía recién, el compromiso para que esto siga un camino, que siga creciendo, que siga floreciendo de muchas formas diferentes y que, bueno, que tal vez en un futuro ya no sea necesario tener estos proyectos porque podamos vivir plenamente nuestros derechos en una sociedad democrática, fuertemente democrática, con justicia, con igualdad y, por supuesto, también con, bueno, con un bienestar y una felicidad, ¿no? Creo que siempre pensamos en una sociedad utópica que parece que está muy lejos y, bueno, estos son los caminos que intentamos nos lleven un poquitito más rápido a ese deseo que tenemos. Gracias, felicitaciones, bueno, que sigan, que sigan los temas. Gracias. 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 Gracias.